¡Suscríbete al canal! Ya saben porque no me gustaba como se miraba sin editar lo que es el combate O sea todo el fondo negro y solo un pedacito de pantalla No me gusta así como queda Así que bueno chicos hoy si ya van a ir bien editados los que son los combates O al menos para que se vean mejor Así que bueno chicos este combate es contra un amigo Armando conocido como Chris Un saludo bro y pues espero que te guste como va a quedar editado lo que es este gran combate Por cierto chicos decirles que el día de mañana posiblemente traiga lo que es un evento de navidad O el día 25 ya veré porque mañana depende como tenga el tiempo Porque necesito, bueno voy a ayudarle a mi madre a cocinar y todo eso Así que bueno chicos ya saben por navidad y todo eso Así que si no es mañana es el día 25 Y después de este combate posiblemente haga el directo que no pude hacer el día de ayer Jugando Super Mario World Así que bueno chicos ya me voy a descargar luego de que se esté renderizando el video Un programa que me lo recomendó un amigo el Purple Guy Así que bueno chicos sin más que decir vamos directamente con este gran combate Puchamon Que van a ver a continuación Armando quiere combatir Vamos a ver aquí Yo empiezo con mi Wata que es Pikachu Shiny Ya saben el típico Pikachu de Ash Solo modificado de un ataque Y Chris empieza con lo que es un Lamp Tour Yo voy por lo que sorpresa Nomás para quitarle ahí y reducirle un poco de PS Es para el siguiente movimiento que es desarme Y quitarle lo que es el objeto La vida espera de este Lamp Tour es bastante buena Así chicos Así que bueno aquí va con Hidrobomba Lamentablemente mi Pikachu no tiene las super defensas que se diga para aguantar ese Hidrobomba Pero hizo muy buen trabajo debilitando varios de los PS de ese Lamp Tour Aquí vuelve a ser Hidrobomba Tiene esa Hax que no falla lo que son las Hidrobombas Y de paso me da un golpe crítico aquí con Mok Voy por lo que es el Puño Incremento para aumentarme lo que es mi ataque Y pues así salir debilitando lo que es a ese Lamp Tour Que me hubiese causado más problemas si no le hubiera bajado bastante vidas con mi Pikachu Aquí sale Flareon Muy raro de ver los Flareon Va por lo que es el Nitro Carga para aumentarse lo que es su velocidad Y casi casi se lleva a lo que es a mi Mok Chicos el típico Mok de Ash Que ya casi nunca se vio más en el anime Voy por lo que es el Puño Nociva para debilitarlo de un solo golpe a ese Flareon Le hago un One Hit KO por buena suerte mía Y este Mok tiene un ataque brutal Así que bueno aquí saca lo que es el Porygon Z Lamentablemente va por lo que es el Rayo Hielo Yo no tengo muchos PS no porque sé que ese Rayo Hielo lo iba a aguantar bastante bien mi Mok Y pues así con Puño Incremento a ver si lo debilitaba o no Aquí saco lo que es a mi Charizard Que no va a ser solo Charizard chicos, chicas Sino que va a ser Mega Charizard Lamentablemente lo tenía en Shiny Y el otro creo que lo borré No recuerdo muy bien El normal No porque iba a usar el normal Así que aquí se activa lo que es la habilidad Sequia de mi Mega Charizard Y con un Lanzallamas va a ser suficiente para debilitar a ese Porygon Z Que por lo menos no hizo Tri-Ataque Creo que ese era Spec Si no me equivoco esa Porygon Z Aquí saca lo que es a Heracross Yo podía haberlo debilitado Pero decido cambiarlo y meter a Garchomp Recuerden que Ice Capturó Gible Y pues no solo va a ser Heracross normal Sino que vamos a ver a Mega Heracross en combate Porque tenía alguna duda De que podía haber aguantado algún ataque o no Pero bueno, aquí va por lo que es el Pedrada También por eso Porque sé que se pueden tener Heracross así Y Skars son bastante peligrosos Más si tienen autoestima chicos Chicas, por eso mismo Yo decidí cambiarlo y meter a mi Garchomp Que va a aguantar bastante bien Y aquí pues lamentablemente no metí el Garchomp Que normalmente suele usar Sino que este es para Mega Porque tiene conmigo Igneo Como una bocajarra de ese Mega Heracross Termina debilitando a lo que es a mi Garchomp Como les digo No es el típico Garchomp Sino que es para Mega Garchomp Así que bueno Yo me confundí Aquí saco a mi Greninja Shiny El Greninja de Ash Se puede decir así Y pues aquí como otro tipo Voy a ir por Paranormal Aunque no sea tan efectivo Pero recuerden que la sequía Le baja a lo que es el Surf Y tenía miedo que lo aguantara Ese Mega Heracross Así que bueno Pierdo un poquito de vida Gracias a la Vida Esfera Equipada en este Greninja Saca lo que es a Trapion Es un Pokémon favorito mío Aquí con Mutatipo Voy por lo que es el Pulso Umbrio Viendo que si lo podía retroceder o no Le hago un daño considerable Como un cuarto de vida Y pues aquí va por lo que es el Desarme Me va a terminar botando lo que es este La Vida Esfera Y aquí Surf ya deja de surtir efecto Y hoy si dije Vamos con Surf Para ver si lo puedo debilitar O no Vamos a ver si lo debilito Y pues se queda un PS Va con lo que es el Veneno X Y eso es suficiente Para debilitar A lo que es esa Migre Ninja de Ash Así que bueno Aquí saco lo que es a Septile Aunque algunos dirán Que es la de ventaja Y todo eso Aquí voy por lo que es El Tumba Roca Este Septile Lo tengo un poquito raro Se puede decir así Es más que todo Atacante especial Pero ese Tumba Roca Se lo he puesto Para los Talonflame Así que aquí saca Lo que es a Horshkrog Yo voy por lo que es El Protección Nomás para tantear Que es lo que me iba a hacer Ese Horshkrog Y pues aquí Voy por lo que es El Tumba Roca Le voy a hacer Algo de daño Recuerden que no es Atacante físico Pero le consigo bajar La velocidad A ese Horshkrog Va por lo que es El Brave Beard Pero hoy no es Un Talonflame Y pues eso es Me hace un One Hit KO Aquí cae debilitado Lo que es mi Septile Y aquí saco a lo que es A mi Mega Charizard Pero se hace un poquito De daño por el Recod Recuerden De Brave Beard Saco a lo que es A mi Mega Charizard X Y pues se activa de nuevo La habilidad Sequía Y pues aquí Tengo esa Mala suerte Pensé que ese Horshkrog Iba a ser Bandit Pero me sale Que es con gara rápida Por eso ataco antes Y pues con un Brave Beard Chicos Yo aquí dije Mierda ya perdí Pero mi Charizard Nunca me defrauda Y lo termino Rematando Con lo que es Este El Lanza Llamas A ese Horshkrog Espero que les haya gustado Lo que es este combate Si es el primer video Que miran De mi canal Los invito a que se suscriban Porque el día de mañana Recuerden Si tengo tiempo Voy a traer Este Un evento navideño De unos Pokés Bastante buenos Relacionados A las fechas De Festivas Y todo eso Así que bueno chicos Igual estén atentos Para lo que es El directo De más tarde Que vamos a ver Si ya me sale Lo que es ese directo Y no se desconecta Lo que es el programa Porque ese era el problema Que se desconectaba Y todo eso Y A la larga Yo me quedé hablando Ahí en el directo Explicaré un poquito De lo que pasó El día de ayer Así que bueno Si te ha gustado el video Recuerda dejar tu like Un comentario No caería nada mal Y también suscríbete Si es el primer video Que miras de mi canal Para que no te pierdas Ningún tipo de videos Que yo haga Y sorteos De Pokémon Shinies Y eventos De Pokémon Shiny Así que chicos Nos vemos Hasta el próximo video